Música EPM va camino al barrio Ay, 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 hombre, ay Hoy me siento como turista, hoy me siento como si estuviera en el viejo continente, como si estuviera en Europa Acabo de llegar nada más y nada menos que en un transporte que definitivamente hace la diferencia en Medellín La gente cuando ya montan en nuestros transportes dice, esto parece de otro planeta, de otro país Y les decía que me siento como en Europa porque nada más y nada menos hoy EPM va camino al barrio, está en Berlín Ahí debe estar más de uno, en Berlín, oiga ¿De dónde sacarían presupuesto para mandar a David para Berlín? Pero no, no, es aquí en Berlín, ahí en Arribita de Aranjuez, o sea, aquí nomás Por Santa Cruz, te decía, ha pasado por Santa Cruz Por ahí, por ahí Cuando usted viene en el Metro Plus se baja a una estación que se llama Berlín, es aquí, es aquí justamente es un barrio bonito, es un barrio que también ha tenido unas características bien especiales y hoy vamos a ver, tengo una visita, estoy esperando que llegue, vela y viene ¡Vanessa! ¡Vanessa es por aquí! ¡Vanessa! 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 ¡Hola! ¿Cómo estás David? ¡Vané bien! ¡Bien! ¿Y tú? ¿Cómo vas? Bien, bienvenida a mi casa Muchas gracias ¿Llegaste fácil? Muy fácil, en el Metro Llegar aquí es fácil... ¡Ay, las llaves! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, yo tenía la llave en el bolso! ¡Ay, vela, acá está! ¡No, bueno, no, no! ¡Puen en la bulla! Pensé que era que no me iba a dejar entrar ¿Ya conocía por aquí usted? Sí Sí, ya conozco, pero estoy... ¡Agárren el perro que traigo visita! Permiso, pues Se llama... ¡Ay, escucha! ¿Vos conoces este sector? Yo sé por qué... ¡Seguí! ¡Hagámonos en la cocina un ratico! Yo sé que vos conoces por aquí porque vos viviste por aquí Vos viviste en jardín, ¿cierto? Viví en jardín ¿Hasta qué edad? Ah, mucho tiempo, muchos años Hasta que te empezó a buscar la policía y te tocó perder... Sí, me tocó huir Sentate por aquí ¿Quieres café? Sí, dale Café Muchas gracias Un cafecito entonces Bueno, bienvenida Primero Quiero felicitarte Me contaron por ahí que te ganaste un premio del BID del Banco Iberoamericano de Desarrollo Interamericano de Desarrollo y que te ganaste un premio justamente un proyecto que me vas a hablar hoy y que te vas para Brasil Ocho días me voy para Brasil ¿Ocho días? Sí, señor ¿Y cómo vamos a ir para la acompañante? ¿Necesitas acompañante? Vamos a ir varios varios compañeros de la empresa No, pero una persona que fala un poquito en portugués Ah, me habla de ti Porque si usted no fala portugués va a tener muchos problemas Y tú se hablas bastante portugués ¡Falo! Si usted necesita pozo falar si no fala, invento Para que me traduzca Salud Ah, bueno, salud Porque bacano que vaya con David No, Brasil Con David, pues conmigo Obviamente, contigo Me estoy armando, pues conmigo para que vayamos Obvio, contigo Ahí está Contame qué tanto conoces entonces de Berlín Hablemos un poquito primero de este barrio Bueno, Berlín es un barrio en el cual nosotros estuvimos interviniendo en la empresa con el proyecto que estamos aquí para hablar que es el proyecto Brecha La gente normalmente llega aquí, ¿cierto? y llega montado esto ya es más fácil llegar antes era más complicado le tocaba uno subir en el bus de Aranjuez ya uno llega en el metro plus No, ya hoy en día hay mucho transporte Hablemos topográficamente es decir, topográficamente la tierrita ¿Cómo es aquí esto en términos topográficos? No, el barrio Berlín es un barrio típico de la ciudad de Medellín donde se encuentran pues las laderas las pendientes que son bastante pronunciadas es un barrio pues que también ha tenido mucho desarrollo últimamente con parques con el metro plus con colegios como buen barrio en Medellín tiene Sí, claro su pendiente su pendiente y su su quebrada su quebrada la de aquí se llama La Rosa La Rosa, así es ¿Por qué será ese nombre? ¿Sabes por qué? No sé Cuenta la leyenda que mentiras que no sé tampoco haber tenido un escritor aquí cuando alguien dice cuenta la leyenda todo el mundo dice ¿Qué va a contar? ¿Qué será cierto? Me queda la expectativa pero no, la verdad no sé por qué el nombre Cuenta la leyenda que esta quebrada en sus inicios nacía en un nacimiento y ya hasta ahí sé el único que sé los inicios Yo también sé solamente eso Pues conozco los inicios de la quebrada desde ahí Cuando un barrio de estos tiene una quebrada de estas características entonces ¿Cuál es el reto para las viviendas? El reto para las viviendas nosotros actualmente tenemos una problemática en el barrio Berlín y en otros barrios pues de la ciudad de Medellín y son los asentamientos informales son comunidades personas que se van que van construyendo pues sus viviendas alrededor de la quebrada y finalmente pues no tienen otra alternativa más que descargar sus aguas residuales allí a las fuentes hídricas Perfecto Yo quiero que igual conozcamos un poquito más de este barrio pero no quisiera dejarte con el estómago vacío te preparé sopita de cebolla también hígado encebollado y te salté unas cebollas No ¿Va a comer? ¿Qué te dijera? No me gusta mucho la cebolla No me gusta mucho cuando dice no me gusta mucho es que no es capaz de comer No, no, no pasa nada Yo me lo como solo entonces se quedó sin comer pero venga para acá sentémonos en la sala y venga conozco un poquito más entonces de Berlín Dale Ahí va La capital alemana inspira el nombre de un barrio de Medellín donde las grandes extensiones de tierra eran fincas de ganado que sus dueños fueron vendiendo para darle paso a una ciudad en crecimiento Berlín vio nacer los rieles del tranvía eléctrico que se inauguró en julio de 1922 y se convirtió en un moderno sistema de transporte urbano que trajo consigo progreso a la ciudad En la actualidad hay una estación de MetroPlus que lleva su nombre por la que pasan las líneas 1 y 2 que recorren la ciudad desde el occidente hasta el barrio Aranjuez y permite el desplazamiento de cientos de personas que se movilizan diariamente hacia sus lugares de destino Berlín un barrio tradicional de Medellín de escasos edificios conserva una estructura residencial con casas de uno dos o tres pisos que van creciendo con las familias y donde la cercanía de comercios escuelas tiendas de barrio bancos e iglesias hace que sus habitantes se sientan como una gran familia que ha enfrentado desafíos encontrando soluciones a través de diferentes proyectos entre los que se encuentra Cierre de Brecha de EPM Brecha es un proyecto de saneamiento de empresas públicas de Medellín que busca dar solución de saneamiento a las inmuebles o las viviendas que están ubicadas en zonas de difícil gestión y o intervención para poder recoger todas las descargas de aguas residuales y ser llevadas para ser transportadas por un sistema de alcantarillado existente entregar el servicio de alcantarillado a aquellas viviendas ubicadas en zonas de difícil gestión y recolección que ya cuentan con el servicio de acueducto es el principal objetivo de EPM contribuyendo a eliminar las descargas directas a las fuentes hídricas de los usuarios y de esta manera descontaminar las quebradas afluentes del río Medellín aportando a su saneamiento Vanessa bueno bienvenida a mi apartamento la verdad yo si te agradezco porque con este proyecto de alcantarillado ya los olores cambiaron por completo aquí olía más fuertecito por decirlo de alguna manera ya hay un aroma ya se siente el aroma vea este cactus como me está creciendo de bonito ahí va muy bien todo va súper bien ahora hablemos un poquito de este proyecto normalmente tenemos que a toda casa negocio que le llega el acueducto tiene que estar acompañado del alcantarillado así es hoy en día es así antes era así antes no era así ¿desde qué año? anteriormente desde el 2002 a partir del 2002 la empresa exige cuando se le va a dar el servicio de acueducto que tenga también el servicio de alcantarillado anteriormente cualquier usuario que solicitara el servicio se le daba el acueducto sin consultarle donde estaba haciendo el derrame de aguas residuales y ahí arrancaban los problemas ¿a dónde entonces se hacía antes? todavía hay gente que lo hace pero ¿qué hace entonces la gente? ¿le llega el acueducto por dónde sale el agua que entra? ¿qué es lo que pasa? a los usuarios que no se les solicitaba tener el alcantarillado generalmente estaban descargando las aguas residuales por la parte de atrás de las viviendas hacia las fuentes hídricas contaminando pues los cuerpos de agua y trayendo pues toda la problemática de olores de vectores de roedores que generan pues de enfermedades de enfermedades de la salud y pues que es tan importante que generan estas aguas residuales cuando las descargamos a los cuerpos de agua sin un previo tratamiento ahí se perdía el nombre de la rosa pues para la quebrada cogería otro nombre así es habría que preguntarle a un grupo de escritores que nos dijeran el nuevo nombre para eso ahora esa es la idea transformar el 100% de las casas que tienen acueducto a que tengan alcantarillado ese es el proyecto poderles dar el servicio de alcantarillado a estos usuarios que no lo tenían antes que no lo tenían antes perdón ¿cuántas viviendas se impactó entonces aquí en Berlín? en Berlín en Berlín 159 viviendas en este momento en Berlín podemos decir que el 100% de las casas que tienen acueducto tienen alcantarillado en este momento sí señor tenemos 159 viviendas que intervenimos con el proyecto hay viviendas que en este momento no se encuentran legalizadas es decir que no tienen acueducto ni alcantarillado y que esperamos pues a futuro poderles dar ambos servicios para que ya queden legalizados en la empresa cuando yo voy por la calle veo un alcantarillado pero ahora que veo las imágenes no tienen nada que ver normalmente uno ve una caja pues de cemento que tiene unas varillas y por ahí eso se va yo no sé si esa es la misma que la de la casa o si son varias y porque aquí no la veía no veo en la quebrada una alcantarilla nosotros lo que estamos instalando en las quebradas son tuberías en polietileno no tenemos las cámaras convencionales sino que colocamos unos accesores que llamamos registros por allí podremos hacer todo el tema del mantenimiento de las redes ¿por qué no lo hacemos como siempre si ha hecho eso ya está demostrado que funciona para que nos vamos a poner a inventar sobre lo que ya está inventado? ¿qué es lo que pasa? estas viviendas al estar localizadas en estos sectores nosotros no podemos implementar sistemas de alcantarillado convencional porque técnicamente es imposible pues poder conectar estas viviendas dado que ellos como están por las cuotas bajitas de las vías por temas de gravedad técnico no los podemos conectar es por esto pues que instalamos todas las redes no convencionales cumpliendo pues como todas las especificaciones técnicas de la normatividad colombiana para poderles hacer o para poder transportar las aguas residuales hasta las plantas de tratamiento Vanessa vos sos que ingeniera ingeniera sanitaria ah sanitaria así es o sea vos desde chiquita entrabas al baño y decías ay cuando será que yo puedo ser ingeniera sanitaria la vida te llevó allá no necesariamente pero si me gustaba mucho el tema desde muy pequeña yo igual la felicito porque si definitivamente en EPM vemos la creatividad la creatividad de los ingenieros entonces en un lugar como estos que no se podía construir un alcantarillado como siempre se ha construido nos adaptamos a esto que se llama alcantarillado que no convencional no convencional así le decimos o expuestos o alcantarillados adosados vamos a ver la gente cuando le preguntamos que es un alcantarillado expuesto vamos a ver que dice de pronto saca ideas usted aquí para que lleve a Brasil ya practicó la samba todavía no samba no samba de enero ahorita le enseño un truco vamos a ver que dice la gente que es un alcantarillado expuesto yo me imagino que es cuando la gente utiliza las quebradas u otro tipo de corrientes de agua arrojándoles la basura adentro sin que haya un tratamiento adecuado de los residuos un alcantarillado expuesto es algo que está fuera de la norma por decirlo así es algo un alcantarillado que no está cumpliendo su función un alcantarillado expuesto es donde van los residuos y está pues como descuidado un alcantarillado expuesto es donde bajan las aguas negras el día de hoy vamos a conocer mediante esta maqueta que simula uno de los barrios característicos de aquí del valle de Aburrá que es una red no convencional o un alcantarillado expuesto estas redes no convencionales se hacen dado que se busca recoger las aguas residuales de viviendas que están en zonas de retiro en zonas bajas respecto a las vías con el fin de que sus aguas residuales no caigan en las fuentes hídricas o en los cuerpos de agua estas redes no convencionales constan de algunos elementos como la tubería principal la cual la vamos a observar de color negro en campo van a tener unos registros y unas cajas que van a funcionar para cuando las redes estén obstruidas o haya que hacerles un mantenimiento tengamos más facilidad de acceso acá podemos observar unas viviendas que descargan directamente a la quebrada entonces van a contaminar más el cuerpo de agua de la fuente hídrica en cambio en este caso tenemos que ya las viviendas están conectadas a la red convencional y vemos una calidad de agua mucho mejor evitando así que hayan focos de materia fecal que hayan focos de vectores de roedores contando así con una mejor calidad de vida de todas estas comunidades bueno Jessica Vanessa Jessica Vanessa Jessica yo Jamie no Jenny Vanessa se quitó el Jessica Jenny yo soy Jenny Vanessa Jenny Vanessa el Jenny ya no no me gusta mucho qué pasa con eso Jenny por qué no con Jenny Jenny me gusta Jenny me gusta no me gusta Jenny me gusta más no me gusta más el Vanessa tengo varias dudas después de ver este video la primera es quién es el de las manitos creativas que nos hace estas bellezas de maqueta cada que vamos a grabar el que nos presentó no mentira es nuestro equipo brecha realmente son personas que son bastante colaboradoras y cuando tenemos este tipo de actividades siempre están muy dispuestos lo que me hubieran servido en el colegio cuando me mandaron a hacer un volcán con Alcacelcero imagínense cómo hizo ese río él que parece que eso lo hacen con resina y ya le ve eso es otro nivel ellos ya saben y otro capítulo que también tuvimos también le hicieron ellos sí también le hicieron qué hizo usted en esa maqueta realmente mirar supervisar ver que todo estuviera bien en orden usted no es muy para las manitos creativas no las uñas solamente que estén ahí sí solamente que estén pero si te gusta mucho cocinar me encanta de todo de todo cómo la va con el ajo y la cebolla entonces cuando cocina la voy muy bien lo que pasa es que con esos dos productos mientras no los vea yo los puedo consumir sin problema pero si los veo ahí como muy grandes ahí sí como que no soy capaz de comer la gente con la cebolla y la segunda pregunta es ahí vimos hay unos ¿cómo se llama? unos registros unos registros ¿qué hace un registro de alcantarillado? le dicen a uno cuánto consumió de alcantarillado no mira estos registros son accesorios que tienen las redes no convencionales y por ahí lo que hacemos es el trabajo de mantenimiento cuando las redes se nos obstruyen lo que hacemos es destapar estos registros meter varillas y sacar la obstrucción eso se llama una pesca sí cuando en mi casa se ataque a uno llama porteria Toño mandame la pesca y se la mandan y se obstruyen sí y cuando me llegue me tengo que cogerla yo no puedo bueno sigamos entonces hablando de cómo funciona esto entonces ¿cuántos tipos de alcantarillados existen en este momento? en este momento empresas públicas de Medellín tienen tres que son las redes no convencionales que son las que estamos ejecutando con el proyecto Brecha que son redes expuestas y adosadas están las redes convencionales que son las normales las que siempre hemos instalado toda la vida que son las redes que van enterradas por los andenes zonas verdes o las vías y ya están también las redes aéreas que son redes que se están instalando pues en otros sectores donde no se pueden instalar ni siquiera las no convencionales ni las convencionales creo que es el caso de Oasis Tropical es el caso de Oasis Tropical ¿qué se hizo en Oasis Tropical? bueno allá son creo que es un asentamiento alrededor de mil viviendas tenemos en este sector donde se les está dando el servicio de acueducto y alcantarillado por medio del programa conexiones por la vida y tenemos también uno que es aéreo y si es el aéreo que está de poste a poste en las redes y de alcantarillado me imagino bueno ahí está o sea según el territorio EPM inventa una solución para tener acueducto alcantarillado así es lo que hacemos es innovar ya creo que toda la convencionalidad lo hemos venido haciendo y tenemos muy buena cobertura en redes de alcantarillado ya hay otros sectores donde por dificultades técnicas pues hay que empezar a revisar qué tipo de alternativas tenemos para poder dar el saneamiento en estos sectores bueno Vanessa vamos a ver qué tanto conoce usted entonces de este sector voy con una trivia no me conteste después de comerciales si se anima me contesta pero piénselo está bien no así es la carrera no como usted es la segunda de tres hermanos entonces eso es ahí no respire ahí saludos ahí a toda la familia vamos a ver la trivia y dice otro nombre de la quebrada la rosa o Moscú es A la zapera B el zancudo C el cañaveral estamos en EPM va camino al barrio ya volvemos después de estos comerciales piénselo en casa piénselo otro nombre de la quebrada la rosa o Moscú es A la zapera B el zancudo o C cañaveral ¿cuál es? me iría por la B se iría por la B vio usted la de la mitad en tres hermanos todo en la B todo lo que no sea pues no el zancudo es un afluente o un bichito que está por ahí sumando igual que el cañaveral la respuesta correcta es A la zapera perdí muy bien ahí está solo que es que esta quebrada a medida que avanza tiene tres nombres distintos es que es muy muy extensa es muy extensa es muy extensa es es de las más extensas de toda la zona noruenta la más importante la rosa la rosa la rosa si exacto pasa por muchos barrios de la comuna uno dos y tres bueno ahorita alguien estaba preguntando yo quiero saber si sabe si no se vale decir no sé toda la minoría que volumen manejan estos porque esto parece pequeño como para recoger pues mira la normatividad nos dice que estas redes no convencionales tienen que ser a partir de ocho pulgadas generalmente nosotros instalamos ocho diez y doce pulgadas casos excepcionales de dieciséis bueno en esta vez te ve bien lograste la respuesta pero en la trivia en la trivia te rajaste estuviste mal entonces te voy a dar otra trivia esta trivia si la deberías saber quien es Greta una joven ambientalista Greta la amiga de Trump Greta Garbo la actriz bueno que sabes quién C la perrita más hermosa del mundo y de todas las anteriores no yo me voy por la C es la perrita más hermosa del mundo la niña porque las otras dos Gretas también y cómo es tu perrita Greta mi perrita es el ser más especial que puede haber es una perrita que me acompaña siempre en todo momento que me llena de mucho amor la quiero demasiado si y sabe hacer sus necesidades afuera si ella es muy juiciosa ella no le falta sino hablar literal que bueno que tener compañía de un perrito siempre vamos a ver cuando uno llega a una zona como esta como Berlín como la comuna 1, 2, 3, 4 a cualquier comunidad EPM que tiene que hacer antes con su comunidad antes de llegar a decir venga que le voy a poner un tubo que la gente dirá que será ese tubo ahora que es eso que nos están poniendo ahí es tan raro que se hizo antes de empezar este proyecto pues mira nosotros generalmente en el proyecto Brecha y esto es pues en general en los proyectos que maneja EPM es muy importante la socialización con la comunidad poderles contar de qué se trata el proyecto cuál es nuestro alcance para que ellos finalmente después de ejecutar esta red no convencional pues tengan ese sentido de pertenencia y cuidado por la infraestructura que nosotros estamos instalando aquella es una vecina mía igual mirala y contale por qué es tan importante que hagan que si tienen acueducto tengan alcantarillado dale ahí contale esa se llama Miranda Miranda más metida que un horrible no se pierde Miranda oí la invitada que tengo hola Miranda pues mira yo te cuento es muy importante cuando nosotros utilizamos el agua en nuestras casas poder entender que este recurso requiere de un tratamiento posterior una vez la utilizamos cierto es por esto que nosotros instalamos redes de alcantarillado para la recolección el transporte y el tratamiento de las aguas residuales y posteriormente descargarlas al río Medellín en las condiciones aptas para que el río las pueda recibir y pueda digamos tener una menor carga contaminante eso cambia la calidad de vida hombre ojo y incluso vea le voy a mostrar este caso para que vea lo que pasó felicitaciones ya estás a punto de conocer la sorpresa en esta esquina nos dimos el primer beso jugando chucha americana era algo inocente hola Caterine ¿cómo estás? hola doña Mari que milagro de verte por aquí por acá con Jonathan que me puso a buscar unas pistas y no me había dado cuenta que esta será esta como nueva como nueva no esta nueva y es gracias a la intervención de EPM en la quebrada que ha favorecido todo este sector sobre todo para la gente mayor los adultos mayores que se les dificultaba mucho transitar por aquí pero bueno me gusta mucho verlos que sigan en sus cosas que estén muy bien hasta luego ahora ve al lugar donde le dices a tu sobrina que la vas a elevar hasta el cielo el parque pista número 6 yo también prometo llevarte al cielo para que veas las estrellas ahora ve a tu lugar favorito a tu jardín a nuestro pequeño escondite muchachos que pena una pregunta esta es la quebrada la rosa si hola esta es la quebrada la rosa esto se ha cambiado mucho su primer olía muy maluco ya con el alcantarillado que le hicieron a la quebrada que es una maravilla la verdad es que si todos los arreglos que le han hecho a la quebrada han mejorado mucho este lugar y ya se puede disfrutar muchísimo más hasta luego chao que estés bien te gustó la pista número 7 la verdad es que esta quebrada quedó muy buena no es que ya los olores se mitigaron un montón ya no hay escombros el agua se ve mucho más limpia desde los arreglos que EPM le hizo a la quebrada es que esto quedó como hasta para hacer un picnic un picnic o un compromiso te amo vea a ella si se le dieron las cosas el anillo para cuando ella si usted que anillo nada novio si si que pase el amante ah no tiene no pasa no hay bueno sigamos conversando y después entonces miramos eso me interesa mucho hablar del tema de la calidad de vida porque claro está el tema ecológico que es muy importante que ya lo nombrábamos pero también como se transforma una sociedad un barrio a través de un alcantarillado exactamente el tema del alcantarillado no convencional y poderle dar saneamiento a estos sectores va encaminado mucho a la parte social y al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de estos sectores porque al recogerle las aguas residuales lo que hacemos es disminuir el tema de olores de vectores de roedores charcas fecales mejoramos el tema de la salubridad y en general pues la calidad de vida ahí está entonces bueno importante si tiene acueducto tiene que tener alcantarillado si tiene alcantarillado cuídelo apropiese de él porque si uno paga por el uno paga por el otro paga por los dos pero sobre todo que lo cuide entre todos está que lo cuidemos porque así también cuidamos el río y también me preocupa un poco tu cadera tu espalda que te vayas a Brasil sin un par de tips para samba y demás entonces venga yo le enseño unos pasitos y ahí sí lo primero es suelte suelte las manos me suelto eso suelte así eso quién sabe bailar samba aquí de llaneiro alguno vení para acá también te ve vamos por allí bailamos con el público si vení 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 no te repinta aquí aquí cómo es mira los piecitos ve hagale pero matando una cuadra así vea que ya lo cogió vea que ya lo cogió es que es difícil ve con la brasilera no pero yo lo miro a ver usted hágale inténtele pero cómo es el paso así qué es eso tan raro ay Dios mío vea la vecina que ya lo cogió ay no ya me puso en el paso ahí está ahí está y así sí vecina a ver salte debíamos ir un pozo y yo no habrá tío chau ya de parte chau chau